Hey que pasa gente, estamos en un nuevo video para este canal y esta vez vamos a hacer el desafío de Habla con un personaje tres veces, vale, en que consiste, solo tendremos que encontrar un personaje El que les recomiendo más es que vayan acá, ya que aquí se encuentra siempre este personaje Yo visité en otros lugares donde está cada personaje y pues no aparecía Y como este y yo había completado un desafío antes, siempre aparece Es decir que siempre aparece este personaje y nunca desaparece, por eso les recomiendo que vayan acá No es que visites a tres personajes diferentes porque así no consiste el desafío Solo dice habla con un personaje, puedes hablar tres veces con él sin ningún problema Vale, para esto vamos a estar acá y aquí se encuentra a este brotherly Solo vamos a, vamos a echarla y ya, pero me van a matar Y pues déjame que lo mate y vuelvo Pues bueno chicos, me mataron pero no pude completar el desafío Pero así como ustedes les digo, así tienen que ustedes charlar para que puedan completar ese desafío Ustedes pueden elegir el de matar, consumir o el desafío que le diga él o que desafío les aparezca Porque en mi caso a mi me parecía matar a enemigos, te buscaba en una zona cercana Y matabas a un personaje específico, ya sea a amidas o a otro personaje Al igual de consumibles, ya sea pimiento, chiles, manzanas y así Y así completaríamos este desafío Consumimos un desafío y luego volvemos, hablamos otra vez Interactuamos y otra vez hacemos otro desafío Ya vamos dos, puede ser, o sea, es a elegir el desafío que ustedes gustan Ya volvemos y ya elegimos el último desafío Y así completamos este desafío Y bueno gente, eso sería todo Si te gustó por favor suscríbete, me apoyarías muchísimo Y nos vemos en el siguiente video Chau chau